Vamos a ver, vamos a ver el informe. Desde el momento que se dio a conocer que Peñat San José ya no es más técnico de Bolívar, más de 100 currículos de entrenadores llegaron a las oficinas del club académico. La idea de la directiva celeste es de depurar inicialmente a 10 nombres para finalmente quedarse con 4 y elegir a la persona adecuada. Marcelo Claure va a anunciar, yo pienso, y ya no más, porque no podemos perder el tiempo. Tenemos que tenerlo al técnico ya en Bolívar para definir las contrataciones que están en la mente de Marcelo, porque a Marcelo Claure ya tiene muchos jugadores en mente. La palabra oficial la tiene Marcelo Claure, presidente de Baisa. El empresario que se encuentra en Estados Unidos será quien en los próximos días dé a conocer el nombre del nuevo estratega celeste. Tenemos una reunión mañana viernes, y bueno, para intercambiar ideas y dar a conocer algunas, algunas sugerencias a Marcelo, a Guido. Pero ellos son los que tienen que decidir quién viene como técnico. ¡Gracias!